de Noticias, la voz de... Paul Hospital que nos acompaña cada lunes en este espacio para platicar de temas importantes. Mi querido Paul, como siempre, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, encantado de estar aquí contigo y además traigo aquí en mi cartera y estoy listo, mi INE para dártela a ti, que me registres como una firma y tú puedas ser Daniel, el, perdón, el Coordinador Nacional del Frente Amplio por México. Ya nada más te faltan 149,999 personas como tu servidor, pero ya puedes ser tú el Coordinador del Frente y eso es lo que te quiero platicar hoy porque es el tema, el día naturalmente terminó hace un par de horas la rueda de prensa, la presentación que hacen PRI, PAN, PRD y muchísimos activistas de la sociedad civil organizada donde ponen y sientan las bases para elegir a quien va a coordinar los esfuerzos de un frente amplio por México, un frente amplio opositor, digamos, ¿no?, al régimen, que es esto que platicamos la semana pasada y lo hemos estado platicando aquí contigo con el auditorio, que la gente decía, bueno, ¿y dónde están ustedes? Sí. Porque vemos a las corcholatas de Morena, de hecho este fin de semana vinieron la semana pasada a Querétaro y los vemos recorriendo el país y los vemos haciendo un esfuerzo fuera de la ley, lo quiero decir, con recursos de dudosa procedencia y con recursos además públicos de su propio partido político, pero bueno, dejando eso al margen, parecía que estábamos fuera de la conversación, fuera de la narrativa. En México se estaba hablando solamente de la selección nacional, que por cierto ya despuntamos otra vez, digo, ya si no ganábamos esos partidos, pero bueno, y de Morena, ¿no? Entonces ya hoy por fin se pusieron de acuerdo, no es sencillo, a ver, luego exigimos, ¿no? Oye, pues es que ya saquen a alguien y hagan las cosas, todo. Pensemos que son tres partidos políticos de carácter nacional, con diferencias históricas, ideológicas y demás, que tienen la madurez de sentarse en la mesa y establecer bases en las que todos estén de acuerdo, no es sencillo. Hay que reconocer este primer esfuerzo que se hace, salen públicamente, y cómo va a estar la jugada, vengo yo a darte detalles a ti, que sé que te quieres registrar. Sí, 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 estoy interesado, ¿no? Para ser el coordinador del Frente Amplio. Para primero juntar mis firmitas, como decías, ¿no? Exacto, pero también para que nos escuche, porque en este proceso sí se van a poder registrar. En el de Morena, fue como sus obras en el gobierno, fue adjudicación directa, literalmente. No, no. No bulicitación. Pues ahí está Jade Kolpolesky, ¿no? Que quería registrarse y le dijeron que no, porque era con invitación restringida, o sea, adjudicación directa. Como les encanta hacerlo. Nos reservamos el derecho de admisión. Exactamente, entonces fue por invitación a ciertas corcholatas y ya, acá no, acá va a ser completamente abierto. Oye, Paul, entonces a lo mejor llegan 300 o 3 mil aspirantes. Sí, pero se trata de abrirlo, o sea, que mañana nadie diga, oye, yo quería participar, yo creo que yo tengo la capacidad política, intelectual, académica para dirigir este país, pero la partidocracia no me dejó participar, ¿no? Ahora va a ser abierto, entonces, pero claro, hay que tener filtros, es decir, hay que demostrar que puedes ganar y que puedes ser cabeza de un gran Frente Amplio por México. Entonces, el próximo 4 de julio, ya la próxima semana, tienen que registrarse todas aquellas personas que quieran entrar a este proceso. Eso, ¿cuál es lo primerito de este proceso? Juntar 150 mil firmas. De 150 hasta 200 mil firmas, hay un límite para evitar que alguien lleve un millón, dos millones de firmas. Te voy a decir por qué es importante en los siguientes pasos. Entonces, el primero, llegas, levantas la mano. Entonces, ahora sí vamos a ver quiénes se destapan en serio. Por ejemplo, hoy se bajó el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Ya lo hizo el senador Germán Martínez Cázares. También, que habían levantado la mano, que habían dicho que tenían interés, pero ya dijeron no. Ah, bueno, entonces, aquí al 4 de julio vamos a saber quiénes verdaderamente sí aspiran a esta coordinación del Frente Amplio por México. Después vendrá, a través de un comité organizador de intelectuales, de académicos, de la sociedad civil organizada, no de los partidos, foros, distintos foros sobre las problemáticas que hay en este país, qué propuestas de solución ponen sobre la mesa, qué ejercicios de aproximación hacen de políticas públicas, etc. Es escuchar a estas personas para ver quién tiene mayor capacidad para coordinar este Frente. De ahí, entonces, se van a hacer distintos estudios de opinión. Y entonces, digamos que de los 3 mil que había, pues ya hubo una primera criba con las 150 mil firmas. Y luego, después de los foros con los estudios de opinión, va a haber otro recorte. Para que al final queden 3 personas, ¿ok? Entonces, van a quedar 3 personas, ¿qué va a suceder? Dos cosas. Estas 3 personas se van a ir a una elección, literalmente como estamos acostumbrados, con urnas en la calle, en fin. A llegar con la credencial de elector, formarnos en la fila, votar por quien nos parezca el mejor perfil. Exacto. Y va a haber una casilla por cada distrito federal, es decir, 300 casillas en el país, donde vamos a poder ir a votar por quién de estos 3 finalistas me gusta más para representar al Frente Amplio. Y además, se va a hacer un estudio de opinión. Entonces, 50% va a valer el estudio de opinión, es decir, qué imagen tienes ante la sociedad, qué tan competitivo eres como para ser cabeza del frente. Y el otro 50%, que es esta elección directa de los ciudadanos, de las ciudadanas, para elegir quién represente este frente. Así que, eso será hasta el día 3 de septiembre. Así que vamos a estar bastante entretenidos. Sí, muchísimo. Tenemos dos meses de mucho ajetreo. Es distinto a lo que está haciendo Morena. De entrada, es legal. Segundo, es un proceso de escucha activa, de participación ciudadana, organizado por la sociedad civil. A ver, yo creo que tiene un gran valor agregado lo que se está haciendo en este Frente Amplio por México. Y va a estar bueno darle seguimiento a estas personas que aspiren a coordinar este frente, porque seguramente más adelante serán electos para otras cosas, ¿no? Hacia el 2024. Así que, yo invitar a la gente a que participe. Nunca había visto yo un ejercicio desde los partidos políticos de tanta apertura a la ciudadanía. O sea, hay que aprovecharlo. Siempre nos quejamos que no nos toman en cuenta. Siempre nos quejamos que no nos hacen partícipes de las decisiones. Y yo creo que este ejercicio está construido justamente para que los ciudadanos lo hagan suyo, para que el proceso lo tengan en sus manos, y que la decisión literalmente esté en manos de los ciudadanos y no de un partido político. Ya habrá el momento de que platiquemos de los perfiles, pero los que van en serio en búsqueda de esta posibilidad. Como siempre, te agradezco por el análisis y la participación, mi querido Polo Hospital. Encantado de la vida. Muchísimas gracias. Y ya tienes en todos mi INE, ¿eh? Ya, ya, ya. Hay que buscar otras. Aquí no la dejas, por favor. 149 mil 999. Bueno, no ven a pensar al rato que es delito electoral. Mejor llévatela y luego ya vemos. Me avisas, me avisas con la plataforma. Gracias, Polo Hospital, la una con 58. Los deportes en RR Noticias.